hola mis queridos amigos, queridos amigas como estan? muy buenas noches o muy buenos dias adonde quieren que esten feliz dia de acción de gracias aqui en los estados unidos como los gringos estan celebrando la acción de gracias el dia del pavo el dia del pavo y yo aqui pues tambien celebrandolo con ellos porque mientras que estamos aqui en este pais aqui hay que estar agradecido con todo pues aceptarlo todas las tradiciones de ellos tambien porque esas son tradiciones de ellos y por eso es que pues yo no soy gringo pero estoy en este pais pues aqui hay que ser respeto tambien hay que ser respetuoso porque imagines que mucha gente dice yo no se porque lo celebran pues es que es el las tradiciones de ellos y pues aqui celebrar con ellos tambien por eso yo aqui celebrando con un cafecito yo no hice pavo pero pueden ver pueden ver la olla que hay aqui en la olla voy a tapar la olla yo voy a celebrar con unos tamales mire esta caliente yo no voy a comer pavo pero voy a comer tamales tamales con carne de pollo con salsa roja y un cafe porque esta haciendo frio demasiado frio afuera esta lloviendo no sale ni un lado pues tambien no hay donde irse tambien pues nadie que me invito a comer pavo por eso unos tamales maldito feliz de la acción de gracia aqui en los estados unidos gracias mi gente por ver este pequeño video yo se que es un pequeño video les hice como les digo pues nosotros somos latinos somos de centroamérica pues allá no se celebra el dia del pavo pero aqui en los estados unidos si se celebra el dia del pavo como les digo pues nosotros no somos gringos para celebrarnos pero mientras que estamos aqui en este pais pues aqui estar agradecido con todo y hacerlo a respetarlo las tradiciones de los gringos gracias echa un like si te gusto este video si no te gusto pues tambien echa un dislike no hay ningún problema suscríbete a mi canal del youtuber video Basilio Ramos gracias mi gente bendiciones a cada uno de ustedes saludos para toda mi gente los que me han dejado sus comentarios sus likes de todo muchísimas gracias si eres nuevo aqui en este canal pues un abrazo para ti a toda mi gente gracias y que la pasan un feliz jueves felices felices tardes para todo un saludo un saludo un saludo